Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Hola amigas, hola amigos, el día de hoy tengo aquí un sobrecito de hojas de pimpinela. Vemos el contenido, tiene ramas y hojas. Esta planta medicinal erradica los cálculos renales, reduce espasmos, inflamaciones y la fiebre, aumenta la micción, alivia los dolores, protege y desintoxica el hígado, ayuda a la digestión, reduce el nivel de azúcar en la sangre, la presión sanguínea y el colesterol. ¿Cómo lo vamos a usar? Vamos a vertir 10 gramos del contenido en un litro de agua hervida y lo dejaremos reposar por espacio de 5 minutos. Los colaremos y tomaremos 2 tazas durante todo el día antes de los alimentos. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos amigos y familiares y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables.